... Estamos desarrollando en la Secretaría de Cultura, como también en otras áreas, se están desarrollando todo lo que es el programa Habitat Naciones, una forma de llegar directamente del Ministerio del Interior de la Nación que ha llegado con una gran gestión del Intendente Matías Rapalini con un aporte importantísimo de capital para el desarrollo de diferentes áreas en la comunidad de Maipú. Habitat en lo que compete a la Secretaría de Cultura, hemos estado Ángel el día lunes en lo que fue la apertura de los sobres para todo lo que fue la licitación para la construcción del nido, es decir, este salón, este aula, este núcleo de oportunidades y de desarrollo y de inclusión para la comunidad que va a funcionar en lo que es el predio, se va a construir en el predio de la plaza del barrio Unión, un punto estratégico muy importante porque abraza diferentes barrios obreros como las 50 viviendas, las 70 viviendas y todo lo que es la escuela normal, todo el alumnado que está en la escuela normal van a tener un centro cultural justo en un lugar donde transita mucha gente. Este centro cultural comprende 350 metros cuadrados, va a tener un aula para todo lo que sea danza, toda la oferta que la Secretaría de Cultura da en danza que es muy amplia, un aula de 7 metros por 10 metros con todo lo que tiene que tener para la enseñanza de la danza, va a tener 3 aulas de 5 por 5, una va a ser dedicada a lo que es ensayo y grabación para la música, otra que es toda para computación, para todo lo que sea sistemas, otra que es libre, un aula para las diferentes actividades, una cocina para todo lo que podamos hacer de taller de cocina más adelante, los baños y un depósito. Eso va a comprender este hermoso diseño que tiene este nido para la comunidad de Maipú y creemos que es un aporte importantísimo que está haciendo la Nación para nuestra comunidad. Bueno, sí, bien como decía Marina, nosotros trabajamos presentando hábitat cuando Matías nos informa de este proyecto para gestionar, bueno, lo nuestro fue este nido, bien decía Marina, este núcleo de desarrollo y dentro de ese nido teníamos la posibilidad de realizar distintas actividades, de presentar distintas actividades a realizar a futuro. Nosotros presentamos 6 actividades dentro de los módulos como es el taller de artes plásticas, de música, coro, de expresión corporal, capacitación informática, mejoramiento de hogares y taller de costura. Eso en un principio se iba a dictar dentro del nido donde, bueno, estamos a la espera, bien decía Marina, de la construcción, el lunes se abrió la licitación y fue una empresa solamente la que se presentó, por el momento eso tiene que pasar por el consejo, hay que aprobar, se lleva un montón de papeles más, pero bueno, estamos a la espera del inicio de esta importante obra para Maipú. Y bueno, nos habilitaron de poder comenzar antes con los talleres, es por eso que ya estamos en el inicio de casi las 6 actividades, podemos invitar a la comunidad que ya en esta semana arrancó el taller de artes plásticas, que está a cargo de Agustín Soldati y de Florencia Spitia. Informamos que todos los talleres y las actividades son para todas las edades, hay distintos módulos obviamente, pero como es un proyecto social, la idea es llegar a todas las edades, sobre todo a los niños y a los adultos mayores, que son los que tenemos que, por los que tenemos que trabajar a nivel barrial, como se ha destinado este proyecto de hábitat. Tenemos el taller de música y coro, que es el de Laureano Blanes, el profesor, donde ya inició con las actividades, donde ya está formando un coro de niños, alrededor de 10 niños que ya están cantando, se podría decir, ya se están formando. Y bueno, tenemos el de adulto, que va a dar mucho que hablar a futuro, porque en estas 3, 4 clases que se han realizado hasta el momento, ya han dado fruto, está muy bueno. Tenemos el taller de expresión corporal, este arte que es algo nuevo, novedoso, es un arte, como decíamos, que lleva muy poco tiempo de vida, o insertándose en lo que tiene que ver con la gestión cultural, que está a cargo de Agustina Benítez. En este caso, Agustina planteó de hacer un taller de expresión corporal con música, y bueno, es Manuel Lanesan, el compañero con el que va a estar realizando, Agustina, las clases de expresión. Tenemos también la capacitación informática, esta capacitación se va a estar, estamos a la espera de que lleguen las máquinas para poder iniciar el curso, que son 10 máquinas que también están dentro del proyecto, y se va a estar separando en 3 módulos. El módulo inicial, que va a ser para los niños, vamos a tener el segundo módulo, que va a ser para los adultos, adultos mayores, y el tercer módulo va a ser de diseño gráfico, como para también, sabemos que en Maipú hay necesidad de diseñadores, o de saber lo básico para aprender a la hora de diseñar algún flyer o algo necesario para lo cotidiano. Tenemos el taller de costura que está iniciando en este momento, donde ya, bueno, a través de las imágenes han podido ver que se compraron las máquinas, es un taller que está a cargo de Marina Ciriliano, y bueno, las inscripciones están abiertas y pueden ir a disfrutarlo. Y nos quedaría por iniciar la actividad de mejoramiento de hogares, que bueno, este taller está volcado también al aprendizaje, la formación, en cierta forma, de conocimiento de los mantenimientos básicos de un hogar. Es un taller que ya estamos planificando, con dos o tres talleristas, que bueno, también va a servir para toda la gente del barrio. Bueno, como decía, son mantenimientos básicos del hogar, lo que uno por ahí necesita saber para mantener su propia casa, y bueno, como salida de fuente laboral, obviamente que también es importante. Sí, como bien dice Ángel, los talleres de música, con otra mirada, es ir aportando a tener un coro de niños que en Maipú no teníamos, y bueno, dándole la posibilidad a estos niños de esta forma de expresión, y que está funcionando muy bien. Y el encuentro, que estaba muy pedido por toda la gente de mediana edad, tener un momento de encuentro musical, se llama el coro, sería cantan, pueden tocar instrumentos, es decir, se va dando todo este aporte desde lo que es la música, más lo que es las artes plásticas a cargo de Agustín, y la expresión corporal, bueno, esto novedoso, nuevo, por ahí para Maipú, que se viene de la mano de Agustín. Realmente muy entusiasmados, porque bueno, hay una propuesta artística, pero hay una propuesta también totalmente práctica, que va a ser lo del taller de costura, para tratar de también sacar lo que sea nuevos artesanos, nuevos oficios en nuestra comunidad, y lo que es en informática la capacitación tan necesaria. Así que por ahora, por este año, ya comenzamos con esta tirada de talleres, como bien dijo Ángel, el programa Habitat, que nos está coordinando todo, Mariana Correa, realmente se ha posibilitado comenzar ya con el contenido, es decir, el contenido para luego volcar todo este contenido, que ya va a tener un proceso de un año cuando esté construido, porque toda la construcción y todo tiene un tiempo que hay que cumplir, y para el cual tiene que estar el nido con una exigencia de tiempos, y que esperemos se cumplimenten y poder lograrlo. Pero lo bueno va a ser que Nación ya nos posibilita comenzar con todo el contenido que ellos van a tener adentro. Y cuando esté realizado el nido, también por ahí contarle a nuestra gente que cada aula, cada sector, viene totalmente equipado, como dijo las máquinas de coser, la overlock, las computadoras, todo, todo viene aportado en este proyecto. Así que bueno, con una alegría bárbara, porque no es que empezás el taller y te va a estar faltando la aguja o la regla, bueno no, la gente va a tener todo para poder desarrollar el oficio.